Coco, la colorida aventura en la Tierra de los Muertos de Pixar Animation Studios, una unidad de Walt Disney Co., ganó el domingo el Oscar a la Mejor Película de Animación. La película sigue a un niño que accidentalmente se encuentra en la Tierra de los Muertos durante las celebraciones mexicanas del Día de Muertos.